Se ha llevado a cabo una maratón aquí, en donde las distintas unidades del ejército y de la policía han participado en la maratón para recaudar fondos para la prevención del cáncer de mama, pero también han participado personas particulares. Vamos a escuchar al comandante de la Fuerza Eterna, Satruch, quien nos explica sobre esta maratón. A la 11 maratón, esto pues con el fin de apoyar a las personas que adolecen de la enfermedad del cáncer. ¿Cuántos están participando y quiénes? Bueno, en realidad son todas las unidades militares que se encuentran en el departamento de Colón, asimismo pues toda la ciudadanía ha sido invitada y por ello contamos con parte de la población aquí. ¿Hay premios a los ganadores? Sí, hay premios para todas, hay varias categorías, tanto masculinas como femeninas y premios a los primeros, segundos y terceros lugares. Que es ser de bendición para esas personas, estamos muy motivados con el grupo aquí de los soldados como podemos ver y fue un día muy interesante, gracias a Dios, un día soleado y muy tranquilo en la ciudad de Tocóa. ¿Cómo se venció? ¿Fuerte? ¿Fue dura la competencia? ¿Fue fácil? No, muy interesante, yo empecé a un ritmo muy rápido y es admirable el entrenamiento físico que tienen cada uno de ellos, mantenerse a mi nivel y poder incluso pasarme en lo que son tres kilómetros que llevaba, son muy buenos. Bueno, y también han habido premios al primero, segundo y tercer lugar, importante actividad que realizan las distintas unidades que desempeñan alguna seguridad acá en el departamento de Colón en esta maratón para la prevención del cáncer. Y con este contacto, licenciada Evelyn, con usted los estudios de hoy mismo. ¡Gracias!